Elevar tu estilo en pocos pasos y al máximo Lo primero es que bueno, ya me maquillé, ya me peiné, me volví a bañar Porque me tenía que depilar, pero bueno, no pasa nada Me voy a poner ahora la prenda estrella Estoy entre dos opciones, vean Estoy entre este, verde, así full llamativo, full color y full mangas O blanco, pero también es como muy elegante, full llamativo, full mangas también Vean, se ve bellísimo Este me queda un poquito apretado Y este se me sale de media boobie Una cosa sencillita Entonces, a ver, de las dos, creo que mi mood es este hoy Hoy mi mood es así como elegante y entonces este va a ser del día No dejes esa ropa espectacular para un evento importante Tu evento importante es hoy, mi linda En este momento ya es tu evento importante Si tú dejas para después, tal vez esa después nunca pase Y tu ropa se daña guardada No vamos a necesitar el brasier Porque aparte me va a dar bulto, entonces me lo voy a quitar Veo, veo, ahora, listo, ya Descartamos la verde Nos quedamos con la blanca Tengo o estampado O de color estampado O lisa En mi mente Estaba que esta blusa Se podía ver bien con esta falda En mi mente estaba Pero vamos a ver cómo resulta esto, vean Así Y no las podemos poner largas Que es lo bueno Lo espectacular de esta falda Es Que la puedo utilizar tan larga como yo quiera O tan corta como la desee Mire La puedo utilizar así, larga Me gusta, me gusta Dicen de esta falda Se ve linda, ¿no? Se ve bella Se ve apoteósica O Roncita Que tiene el estampado El cabello tiene que ir recogido, chicas Me voy a hacer una coleta alta A ver, ¿cuál de las dos les gusta? La falda estampada O la falda naranja O la podemos usar así, miren Abierta y todo Uy, no es cierto Bueno, ¿sí? Así la podemos usar ¿Quién dice que no? Se ve muy loco dejarla así Y nos ponemos unos zapatos naranjas La estampada sola, miren Se queda la estampada sola Y la naranja está abajo Ok, ahora Bolsa Llevaría Esta rosada Para combinar los colores Combinar el naranja Y el rosado Perfecto Y ahora El cabello No lo dejaría suelto Y unos aretes grandes Creo que lo voy a recoger Pero lo voy a recoger en el carro Me voy a llevar estos accesorios Me voy a llevar el desodorante Y listo Ya estamos Espectaculares Me voy a hacer el peinado Y todo lo demás Y al ratito les subo la foto de hoy ¿Ok? 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 ¿Ok?